El juzgado sexto penal de Ibagué condenó a un mayor del ejército a 26 años de prisión por homicidio agravado. Por el mismo delito, un teniente, dos cabos y 11 soldados, a 25 años de cárcel cada uno, todos hacían parte del gaula del ejército en Ibagué en el 2006. Hoy no podemos decir que estamos contentos porque se cumplen cinco años de lucha, pero estamos mucho más tranquilas porque se está haciendo justicia. El fallo condena a los militares como coautores responsables del homicidio agravado a cinco jóvenes de la vereda del Totubo. Nosotros toda la familia sabíamos que él no era ningún delincuente como lo hicieron pasar, ¿no? Muchas incoherencias. El juzgado también determinó que los militares deberán cancelar por perjuicios morales 100 salarios mínimos legales vigentes para la fecha de los hechos a los familiares de las víctimas. Por fin se hizo justicia en tantos casos que se ha ocurrido en el país. Los militares están recluidos en el canto norte del ejército en Ibagué. Los familiares de las víctimas piden que sean trasladados a una cárcel.